No me puedo creer que vayamos a hacer esto. Sí, es nuestra última noche de libertad. ¿Tenemos que aprovecharla al máximo? Estoy de acuerdo. No sabemos cuándo volveremos a tener una noche así. Entonces, ¿vamos a hacer lo que queramos? Sí, vamos a disfrutar nuestra libertad. Mía, Ian, ¿qué hacen aquí? Ah, hola, Peter. Ian y yo estábamos nadando. ¿Y tú estás lista para el viaje de mañana? Sí, estoy lista. Yo también. Pues nos vemos mañana. Bye. Mía. ¿Sí? Quiero estar contigo esta noche. Ian. Sé que nos vamos a separar, pero quiero estar contigo esta noche. No sé cuándo volveremos a tener otra oportunidad. Ian. Yo también quiero estar contigo. ¿Cómo es? Escribe una escena con el lema Ahora o Nunca. Continúenla y que se vean exteriores de la palma. A ver. No, la playa, hijo de puta. Taza cuarto está aquí al lado. No, es verdad. ¿Podrías cambiar playa por piscina? Que el lado de producción me están metiendo presión. Dios, que es tu lado, tío. O sea, solo cambio playa por piscina, hijo de puta. Mía se sienta en el borde de piscina. Dios, que tiene hasta marcas de movimiento, loco. Mía, Ian. O sea, ¿qué coño? O sea, se va. ¿O no? ¿Piter? Coño. Te estás complicando muchísimo. Quiero ver lo que hace, nada más. Bye. Bye. Peter se va. Mía, Ian se va a casarlo. Mía, sí, esta noche quiero estar contigo. Me encanta que tengamos que decir bye. ¿Sabes? Por la cara. Y además, a la vez. No, pues tenemos que meter este diálogo. Después que entre Peter. Claro. Y que luego cuando se vea Peter, seguir de aquí para abajo. ¿Tú crees que se entenderá? Yo creo que yo estoy perdido hasta yo. Y para la boca. Te imaginas. Hombre, estaría guay como final. En plan, pum. ¿Eso es el final? Sí. Grabando. Sí, a ver si funciona. Por favor, que solo funciona la primera. Bingo. Perfecto.